Reconocidos mundialmente por su calidad, durabilidad e innovación en el diseño, los productos de Hoshisaki han sido usados con mucha confianza en una variedad de sectores comerciales y aplicaciones. Al igual que todos los productos de Hoshisaki, nuestras mesas de preparación, mesas de trabajo y bajomostradores de la serie Steelheart están diseñados para trabajar duro en la cocina, así como trabaja usted. Nuestros productos contribuyen a crear un espacio de trabajo que mejore el desempeño y es tan funcional como moderno. A continuación, algunos datos interesantes que vale la pena destacar. Dato curioso número 1. Cuando la cocina está que arde, mantenemos la calma y la frescura. Nuestra serie Steelheart utiliza R290, un refrigerante natural para mantener sus alimentos frescos y a una temperatura segura. Por debajo de la superficie, nuestro sistema de enfriamiento distribuye el aire de una manera uniforme en toda la unidad, manteniendo así la temperatura perfecta en cada rincón. La mesa para preparar la pizza incluso tiene un conducto de aire ajustable para el enfriamiento preciso de las bandejas. Y nuestros gabinetes son famosos por su aislamiento de primera categoría, para que los alimentos se mantengan a una temperatura segura hasta en las cocinas más calientes. Dato curioso número 2. Con nosotros, la calidad es un hecho. Nuestro acero inoxidable es el que se utiliza para fabricar cocinas comerciales, ya que es un material muy duradero, fácil de limpiar y sustentable. Y lo usamos en la parte frontal, en la parte superior, en los costados y también en el interior, porque nunca se sabe qué sucederá en la cocina. Diseñadas para cocinas de alto tráfico de cualquier tamaño, las unidades tienen ventilación frontal, por lo que no es necesario mantener una separación entre los equipos y las paredes u otros equipos. Los cajones de acero inoxidable de uso industrial han pasado la prueba del uso en las cocinas más exigentes. Nuestros productos son muy resistentes y las bandejas son fáciles y convenientes de sacar, garantizando durabilidad excepcional cuando usted más lo necesita. Dato curioso número 3. Configurabilidad para adaptarse a su forma de trabajar. Ofrecemos una variedad de combinaciones de configuración para satisfacer las necesidades únicas de cualquier propietario de negocio. Con tantas opciones para elegir, realmente hay algo para cada quien. Los productos Steelheart de Hoshisaki son duraderos y ahorran energía, por lo que reducen los costos de operación. Y porque usamos materiales sustentables y refrigerante de hidrocarburo ecológico, la madre naturaleza también está feliz. Es muy bueno saber que un producto de primera con todas las características que usted desea es el producto en el que confían tantas personas en todo el mundo. Aún mejor, es bueno saber que puede confiar en Hoshisaki para que lo ayude a hacer lo mejor que sabe hacer. Hoshisaki. Durabilidad excepcional.